Hola a todos, soy Luis Mosquera y bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablaros de un nuevo juego gratis que está disponible en la app Game Store, Curse the Golf. Desarrollo Curse the Golf es un juego de golf roguelike en el que un golfista se ve atrapado en el purgatorio del golf. Para escapar, tendrá que recorrer una serie de hoyos llenos de peligros y obstáculos. El juego tiene un aspecto colorido y desenfadado, y su jugabilidad es sencilla pero desafiante. Los jugadores tendrán que dominar el swing de su palo para golpear la pelota con precisión y potencia. Además de los peligros naturales de los hoyos, los jugadores también tendrán que enfrentarse a enemigos y jefes. Para derrotarlos, podrán usar una variedad de mejoras, como poderes especiales y nuevas habilidades. Curse the Golf es un juego divertido y desafiante que ofrece horas de entretenimiento. Si os gustan los juegos de golf y los roguelikes, no os lo podéis perder. Conclusión Curse the Golf es un juego gratuito que está disponible en la app Game Store hasta el 28 de diciembre. Si os interesa, os recomiendo que lo descarguéis cuanto antes. Mañana, otro juego gratis en app Games. Además de Curse the Golf, app Games también regalará otro juego gratuito mañana, 28 de diciembre. El título aún no se ha desvelado, pero seguro que es una buena oportunidad para conseguir un juego gratis. Os mantendré informado sobre el nuevo juego gratis de app Games. Mientras tanto, os ánimo a que visitéis la tienda digital y echéis un vistazo a todas las rebajas de las ofertas navideñas. Outro Espero que os haya gustado el video. No olvidéis suscribiros a mi canal para estar al día de las últimas novedades del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima.